La licenciada Cecilia Medina de Asuntos Inmigratorios está con nosotros. ¿Y usted cómo está? ¿Cómo está usted licenciada? ¿Está bien? Muy bien. Felicidades en este Día del Amor. Igual, felicidades para todos. Igual. Espero que tenga una buena bendecida. Gracias a Dios. Extraordinario. Gracias. Gracias a Dios. ¿La divorcio gobernado? No, no, no. Extraordinario. Gracias a Dios. Extraordinario. ¿Quién? Pero generalmente uno recibe lo que da. Espero también felicitar. ¿Qué usted dijo? Mucho amor, mucho cariño, tranquilidad, paz. No molesto. Así le deseo a todos, no solo este día, sino todos los días, que puedan tener amor en todos los sentidos. En relación precisamente a este día, vamos a hablar de un tema importante. ¿Cuál? Y presten atención, que son las peticiones de novio, porque las peticiones de novio no se toman a la ligera. Miren por qué. Miren por qué. Esas peticiones hay que tener un plan, es decir, que son de fiancé, son de comprometidos, ya de pareja. Porque al momento de hacer esta petición, para que usted no pierda tiempo y dinero, tiene que tener pendiente lo siguiente. Debe tener una relación de un año mínima y que sea comprobable, ya sea con fotos, llamadas, conversaciones. Deben tener un plan, porque después de aprobada esa visa, deben casarse entre 90 días es lo que tienen de plazo. Entonces, toda aquella persona que van a hacer esa petición, les repito, no lo tomen a la ligera, porque no es para ver si nos gustamos, no es para ver si nos conocemos. Cuando usted llegue allí con una petición de novio, tiene que antes de 90 días, casarse, someter su ajuste de estatus, que en este caso es válido, téngalo pendiente. Además, estas peticiones pueden hacer las personas del mismo sexo. Entonces, cuando una persona tiene una relación, no pueden casarse porque aquí no es permitido. Sin embargo, pueden hacer las peticiones de novio, la K1, y cuando llega a Estados Unidos se casan y continúan con su proceso. Dice, Ada, una persona que tenga Estados Unidos, Europa, Canadá, y tenga su pareja aquí, eso es una migración, ¿qué usted refiere, qué usted requiere, que usted le solicite a esa persona que haga, o la persona que está aquí? Claro que si son pareja es porque hay un amor, entonces en este caso, hacer un buen proceso, tenerlo pendiente, tener pruebas de ese amor, y someter la petición. ¿Si es por amor? Claro, si es por amor. Aprobado el viaje en dos. Tiene que ser por amor. No, por el viaje. Y tiene que, no, no puede, y tiene que comprobarse ese amor. Sus preguntas pueden hacerla a través del 809-724-0584, y la doctora está en Plaza H, en las oficinas Premium, las oficinas de Rico, en el segundo nivel, 809-241-3363. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, licenciada. Sí, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, licenciada, para depositar el pasaporte, una persona que tenga 10 años, para que renovación, es verdad que si lo lleva 6 meses antes, no tiene que llevar ningún papel. En realidad, en realidad, para renovar, fíjense lo siguiente, todo va a depender de cuándo fue emitida la visa. Si fue antes del 2009, todo, sea 6 meses, 2 meses, para hacerlo, se llena el formulario, se paga el PIN, y hay que ir necesario y obligatoriamente a Santo Domingo a poner las huellas. Y en el caso que usted le pediría que haga una cita, es, por ejemplo, si cada vez que va, permanece mucho tiempo, pero ese es el proceso. Para no tener ni siquiera que ir a la galería 360 y depositar, en realidad es, si la visa fue emitida después del 2009. O sea, que eso es un mito, lo que a él le están planteando. El que ha ido y se pasa 3 días y 4. Ningún problema, ningún problema. Pero aquellas personas que cada vez que va, permanecen 2 o 3 meses, tienen que justificar ese tiempo de estaría. No puede ir 3 meses a Estados Unidos, ilegal. ¿Qué es lo más que usted dura ya cuando va? ¿Cuándo usted va de compras, de paseos? Solamente 10 días, 15 días, no más. ¿Cuánto? 7, 3, no más. ¿Por qué es relé de vacaciones? ¿Aló? ¿Aló? Adelante, hable. Ok. Contigo no quiero hablar ahora, voy a hablar con la licenciada, por favor. Adelante, adelante con su pregunta. Eh, licenciada, feliz día del amor y la amistad. Igual, igual para usted. Muy tuamente. Ahora, la pregunta es, inmediatamente una persona va a Galería 360. Sí. Hace tu güey y todo. Ya inmediatamente, ¿el cómo sabe si esa persona tiene su visa cedida o no la tiene? Mire, mire qué pasa. Cuando una persona va a Galería 360, pone las huellas, donde quiera que, fíjese, donde, cuando usted sacó su cédula, usted puso su huella, ¿verdad? Donde quiera que esa huella y ese número y esa identidad está, va a salir. Por ejemplo, por ejemplo, todo lo que está en el Ministerio Público, si usted dice que trabaja en la empresa X, usted tiene que estar cotizando por la empresa X. Si usted dice que tiene el negocio Y, tiene que tener prueba de ese negocio y que está pagando impuestos. Entonces, es un poco, como le digo, que sí, que definitivamente desde que usted pone las huellas, ya usted tiene un puntaje para saber si califica o no califica para esa visa. Pero realmente, donde se va a comprobar, así usted puede tener un 100 en puntaje, es en la entrevista, que usted puede expresar y convencer que va y vuelve. Correo. Licenciada, quiero saber cuáles son los pasos a seguir para pedir a alguien como novia desde Estados Unidos. Justo el tema que estamos tratando hoy, lo primero es tener una relación verdadera de más de un año y que se pueda comprobar, luego se hace la petición, después de ser aprobada esa petición, entonces se concluye el proceso aquí y debe irse, casarse, someter, ya son ustedes datos, después de 90 días de aprobada esa visa. Buenas tardes, al aire, buenas tardes. Hello, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas. ¿Cómo están, Nelson? Nelson. Bien. Nelson, yo estoy llamando para hacerle la pregunta a la doctora. Adelante. Es una persona que tiene residencia y desea cambiar los papeles por una visa de paseo. Ok. El proceso es de la siguiente manera. Lo primero es para que no te quedes sin estatus de visa o que no, es de la siguiente manera. Hay que llenar normalmente tu solicitud de visa, tu formulario de ese 160, hacer tu huella y la idea es programar la cita de la entrega de la residencia y la cita de tu solicitud de visa el mismo día y llevar ambos procesos el mismo día. Tanto llevar el formulario de la entrega de la residencia y la solicitud de la visa el mismo día. ¿Cuál es el afán, licenciada, que la gente quiere viajar tanto y salir de este país? ¿Qué es lo que pasa? En realidad, siempre, siempre las personas, las migraciones son buenísimas porque las migraciones todas, de todos los tiempos, son buenas porque las personas siempre están buscando un mejor futuro. Ok. ¿A usted le gustaría vivir allá? Yo estoy bien aquí. ¿Eh? Yo estoy bien aquí, gracias a Dios. Sí, 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 sí. Y a las potas personas que lo vi. Usted está bien aquí. Usted está muy bien aquí también. ¿Eh? Bueno, estoy con usted. Sí. Entonces, ¿qué va a ser hoy, en este día? Tranquilidad total porque realmente demasiados tapones, demasiadas personas en la calle. Pero fuera bueno que una salida de familia. Pero hoy no, mañana, pasado. ¿Qué se pasa? ¿Algo es un buen regalo? No, no, no quiero. No me gustan los zoológicos porque siento que no es el hábitat adecuado para animales. ¿Cómo así? No me gusta ver, por ejemplo, un oso, por decirle algo, en un clima tropical. No me gusta, o sea, no me gustan los zoológicos en general. ¿Y las culebras? ¿Usted va con culebras? No me gusta ver las culebras. Por ejemplo, en una caja de cristal, ese no es su hábitat. Su hábitat es el desierto. ¿Y los monos? Tampoco me gusta ver un ambiente restringido. De verdad, no me gustan los zoológicos. ¿Y las cullallas? ¿Usted sabe lo que es una cullalla? Sí, una águila. ¿Eh? Una águila. El águila también es para estar libre. Una águila. Hipopótamo, ¿usted ha habido hipopótamo? En zoológicos, de lejos, pero no me gustan en general. ¿Aquí hay hipopótamo? No, no. ¿Y dónde te lo vi? Animal Kingdom. ¿Eh? Animal Kingdom. De su relajo, por Dios. ¿De su majo? ¿Qué era que ya ni se vio metiendo? Un zoológico de todo. Ay, Dios mío. ¿Y usted fue a ese zoológico? A Jan quería ir en Animal Kingdom, en Disney. Por Dios, no. De su relajo, por Dios. Usted ha ido también. Pero en el Bronx hay un zoológico muy bueno y grande y bonito. En el Bronx lo veo yo. Sí. Y yo he ido. Y los miércoles, miren, los miércoles son grandes. ¿Para usted ser? O sea, ¿qué? Lo que es coordinar unas vacaciones bien. Usted, 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 usted abusa, ¿eh? No. Usted abusa, ¿eh? Usted me preguntó. Y guacamayo, ¿usted sabe lo que es guacamayo? Es un ave, ¿o no? Deje su relajo. No, porque, ¿qué? Hágame, aquí. Yo estaba en el supermercado y la gente me paraba para que le haga preguntas a usted. Pero que me la hagan de asuntos migratorios. No, pues eso, pero nada mejor. Y gorgojo, ¿sabes lo que? Gorgojo. ¿Qué es lo que, gorgojo? Gorgojo es un pajarito chiquito. Un momentito, gorgojo. Que se le mete al arroz. Oh. Chincha, ¿sabes lo que es chincha? La he escuchado, pero no la he visto. No sea así que usted no la ha visto tampoco. No, yo la he tenido. Yo la he tenido. No, 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 no creo, no creo. Bueno. Feliz día. Feliz día, licenciada Cecilia Medina. Y piojo, ¿tú lo que piojo? Tuve piojo, aunque usted no lo cree. Usted va a regresar en tiempos de no... Ay, no sea así, por Dios. En la facturación. En tiempos de mala facturación. Bueno, licenciada, feliz día del amor y la amistad. Que Dios me la bendiga mucho. Gracias por siempre estar aquí con nosotros. Queremos, damas y caballeros, extenderles, ¿verdad? La invitación para nuestro segundo aniversario de nuestro programa Buena Noche. El cual se va a realizar mañana a partir de las seis de la tarde. En la esplanada del hermano canal Teleuniverso Canal 29. Invitamos a todas las personas. Hay personas que me han preguntado, ¿dónde queda el Canal 29? Quiero informarles que queda detrás del Hotel Matún. Hotel Matún, área monumental. ¿Verdad? Usted se dirige hacia allá. Parte atrás del Hotel Matún. Todo el parqueo, toda la esplanada. Nosotros estábamos realizando un montaje para nuestro segundo aniversario de Buena Noche. Totalmente gratis. Tendremos artistas de la calidad de Joveni Polanco. ¿Verdad? Merengue típico, encargado de Joveni Polanco. La Salsa de Chiquito Timbán. La música urbana de Crazy Design. Lírico en la casa. Little K. The Wonder Papi. Don Miguelo. Entre otros. Muchas sorpresas. Muchos artistas. Y esperemos que el pueblo dominicano, ¿verdad? Especialmente la ciudad de Santiago de la zona norte. Se den cita mañana a compartir con nosotros. ¿Verdad? Y permitir que nosotros le devolvamos un poquito del cariño que ustedes nos han dado en estos dos años de Buena Noche. Todo el equipo de Linear Productions estará por allá. Tendremos animadores. Yo estaré animando también por allá. Mi hermano Pedro, mi señor Nelson Javier. Al fin y al cabo, un ambiente sumamente entretenido para todo el pueblo de Santiago y todas las repúblicas dominicanas. Estaremos también existiendo en vivo a través del Universo Canal 29 a partir de las 7 de la noche. Pero el evento iniciará a las 6 de la tarde. Jueves 15, o sea mañana, en la esplanada del Canal 29 detrás del Hotel Matum. Totalmente gratis. Segundo aniversario de Buena Noche. Nosotros hiceremos ahora una pequeña pausa. Pero tras esta, tendremos la música en vivo de Carlos Brito. Así que mantenga la sintonía con nosotros. Lo vemos en breve. Ya los hablo. Ya los hablo. Ya los hablo. Ya los hablo.